Hola, en este video te damos recomendaciones para posicionar orgánicamente tu negocio con el posicionamiento SEO. Lo primero que debes saber es que el SEO, o posicionamiento orgánico, es un conjunto de acciones para posicionar tu sitio web en los buscadores, como Google, y mejorar el tráfico hacia ella. SEO se puede confundir con SEM, que es el posicionamiento por medio campañas pagadas para aparecer en los primeros lugares de los buscadores, pero que no te permite un trabajo a través del tiempo. Pero, ¿qué tienes que considerar al momento de comenzar con el SEO de tu tienda online? Parte de la estrategia SEO es elegir tus keywords o palabras claves que ocuparían las personas para buscar tus productos y que vienen determinadas por las temáticas y conceptos que queramos atacar. Con herramientas como Google Ads, Google Trends, ARS o SEMratch, puedes hacer un sondeo de estas palabras y conocer volumen páginas de búsqueda para elegirlas de tu negocio. También debes contar con buenas descripciones de los productos dentro del sitio y redactar títulos para encontrar los detalles. Piensa en un URL amigable y crea un mapa de sitio que le permita a Google saber cuántas páginas tiene tu sitio, qué productos y qué categorías hay en tu sitio web. No uses imágenes muy pesadas y asegura que la velocidad de carga de tu tienda online sea rápida. Por último, te recomendamos utilizar estas herramientas gratuitas de Google para unificar tu data. Google Analytics, por un lado, te permite saber el número de visitas y ventas, entre otras cosas. Y Google Search Console te va a dar las informaciones de cómo es que estos usuarios llegan y cuál es su intención de búsqueda. Mucho éxito en tu tienda online. Internacionalizar tu negocio puede ser mucho más fácil con la ayuda de ProChile. ¡Adiós!